Hola, mi nombre es Jenny y para mi hombre perfecto no tiene que tener ninguna característica física. Para mi me dio más por los sentimientos, por su forma de ser, que le haga reír, que le encanta comer, que le gusta vivir experiencias nuevas, de pronto salir, compartir cosas románticas. Me gustan mucho los hombros románticos, que con palabras, comentas y tierras, pueda llegar a mi corazón. Ahora me gustaría hacerle una invitación a todos esos caballeros que andan en busca del amor, de que visite mi perfil, de que podamos llegar a charlar para poder conocerlo mutuamente, saber nuestras vidas y saber si somos nuestros medios naranjas y dejar esta soledad. Les quiero hacer una invitación aquí en Amoratina para poder hablar y conocer más.